Bueno, pues cambiamos de tercio y nos vamos a una teórica segunda parte del festival Carlos Beceg y Jaime Mildoz son dos personas que llevan 26 años tocando juntos en la montaña un grupo para todos los que nos ha gustado el folclore en algún momento pues fue un referente allí en los 90 un sonido nuevo y para entonces revolucionario con nuestro estudio profundo de los ritmos diferentes, las movilidades diferentes por recuperar para los sonidos de hoy, sumendos con la radio y la volumen la cual creo que personalmente se han tenido una fuerza fundamental siguen tocando y trabajando y nos van a hacer los temas que ellos mismos nos van a presentar así que Carlos Becero y Jaime Mildoz de La Organa ¡Gracias! 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 Tenemos llenazo esta noche de estar esta noche! Pues... Vamos a respirar un poquito antes de hablar ¡Muchas gracias por estar aquí esta noche! Pues es un gran momento para nosotros compartir con este escenario y con toda esta gente que está tocando hoy con los que nos venimos encontrando de vez en cuando a lo largo de estos veintitantos años y es curioso que, bueno, dado el evento para los que estamos aquí esta noche, estamos conectando en Canberinos y tal, resulta que la gran mayoría de los que estamos esta noche hemos sido conectados unos con otros, fuimos conectados a través de Isauro precisamente, en Zamora para nosotros, fue muy importante a los comienzos de la Musgaña, ya empezamos a tratarle hace más de veinticinco años y tiene gran parte de la culpa de que la Musgaña siguiera para adelante y consiguiera tocar música de Zamora, cada vez ir abarcando más espacio y fue el que nos introdujo a la música zamorana. Tuvo muchísimo contacto con alguien a quien nosotros, el tercer miembro de la Musgaña esta noche, que es Kike Almendros, que siempre está con nosotros en el escenario, en el recuerdo, tuvo muchísimo contacto con él, fueron muy ambicos y le llevó por Zamora y conociendo tan morileros, o sea que fue una figura muy importante para nosotros. Hemos tocado un tema de Guzaina, las habas de pesquera del prepertorio de Castenciano en Valladolid y vamos a hacer ahora un tema de Estremera, detajo de aquí, de la provincia de Madrid. Lo vamos a dar unos años así muy morunos, pero es que en realidad la melodía es a escala muy española, muy alta. Vamos a tocar la melodía con estos primeros y ahora. ¡Gracias! 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 Paso aquí en a mi socio. Bueno, además de agradecimiento musical a Isauro, también hay un agradecimiento personal, porque gracias a Isauro yo libré de la mili. Entonces existía la posibilidad de objeción de conciencia y Quique y yo estábamos en ese punto de objeción de conciencia. Entonces ya no nos quedaban prórrogas. Yo ya me había matriculado de todo, de mecanografía, además de conservatorio, de cursos de CCC, de todo. Ya no me quedaba nada. Y entonces un día hablando con Isauro, una taranta encantada, nos dijo, pero si yo puedo hacer un papel como servicio con clórico. Entonces ahí nos tenéis a Quique y a mí, yendo al gobierno militar, allí en la calle Natocha. Y bueno, y tal, allí en la calle, con nuestros documentos firmados por Isauro y por el Patronato de Cultura de aquí. Bueno, ya se puede decir, ¿no? Ya no hay mili y ya, en fin. Narcisa, la creo que estaba en aquel momento. Bueno, pues con nuestro documento de servicios folclóricos. En fin, hay gente que estaba en la SEO, en la sociedad, por mi todo lo que cae, y cuidaba los pajaritos y tal. Nosotros habíamos hecho unos servicios folclóricos, y además era verdad, habíamos recogido algún tema, no tanto como Isauro. Entonces, bueno, pues esa es la historia de nuestra objeción de conciencia folclórica. Yo, sin embargo, 15 meses de marilero, ¿eh? ¿Dónde me veis? Por aspirina, aquí y todo. A ver, a ver, estudió. Bueno, vamos a despedirnos, que ha sido un placer recordar a Isauro y además haciéndolo riendo, ¿no? Porque, bueno, pues para penas ya tenemos muchas y la verdad es que siempre está bien recordar así a la gente con una sonrisa. Nos vamos a retirar tocando una charrada de Salamanca, una charrada del Tío Frejón. Es uno de los temas que estaba en nuestro disco Temas Propanos, que fue el último que grabamos con Quique Almendros y la hemos recuperado hoy. A ver cómo... Estamos desempolvándonos un poco. A ver cómo va la charrada del Tío Frejón. Muchas gracias. 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 Gracias.